Hola a todos, aquí, más cerca, en un nuevo vídeo Dejó metridas Está para reventar los oídos Estoy un poquito resfriado, se me coche que ofre mucho y todo eso Como veis, 100% todo Este también, este también, este también Y aquí también me lo he pasado todo Sí, 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 y sí Me lo he pasado todo, así que ahora vamos a ir al online A este Y vamos Ahí están pasando este nivel Que es muy difícil para mí Bueno, esto es fácil Pero al final te viene la flechita esa Ahora Que vamos, me cago sus tampas Aquí viene Ya me he estampado Ya me he estampado Buscad este modo de juego Intentad buscarlo Que os lo dejaré en el Bueno, no os lo dejaré Intentad buscarlo en geometridas Si os podéis pasar Por este de hecho Y decidme en el comentario Si os lo habéis pasado Que yo creo que no Nadie se lo ha pasado en el mundo Bueno, sí Los mejores del mundo Pero como ya no soy uno de los mejores del mundo Pues no Pero vamos Que poner la cara contenta Y es más difícil Esto es fácil, mira Pim pam, pim pam Pim pam Ya esto se va complicando Venga, ¿y oí? No No, nadie quería eso No, no No, nadie quería eso No, no, no No salió el pilladito Ay, Dios Bueno, ahora mismo La estoy cagando mucho Me voy a tener Por en serio Estoy bien bocarrado Que yo Si me escucháis Le hago diferente Que yo, piso Que asco De bocos No tengo que asinar No, dale Tengo que ver ¿Cómo se llama el tío? Este Es un cara caballo Vale, nos pasamos esto Ya esto es más fácil Si no nos lloramos Con esa mierda Pero esto ya es fácil O sea que no había dado cuenta Que se había puesto la nave Y aquí empieza lo difícil Ya Aquí empieza ya lo difícil Supo Que ufado Que ufadito Por Dios Que ufadito No sé cuánto va a durar esto Creo que en unos 7 minutos 6 más o menos 5 Estaría bastante bien Aunque no lo pasemos Pero bueno Por lo menos hacemos algo Y bueno Por lo menos Y este mes de enero Que lo vamos a estrenar Con un vídeo de Jópez Trinidad Pues lo hemos grabado dos El de este Que allí grabé uno De Rocker League Que bueno Yo era un pedazo comentarista Y era el peor del mundo comentando O sea Dio que era Paco Paco y Paco González No ¿Cómo era? Paco González Manolo Lama Seguro que era eso Que yo Eugenio 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 Que bien retransmití ayer Eugenio Tío Como os digo Esa flechita Muy difícil Favos Que a Dios Este universo No he pido Favos Y quiero ver Como esto nos pasa Y quiero ver Lo que le da Con los botones Y todo eso Y lo que hace Y todo eso Pues esto Porque esto Yo lo estoy viendo Muy imposible Y vamos Increíble Súper difícil Este nivel Aunque El último nivel Del Arena 2 Siempre tenía eso Siempre el último nivel Es un monado más fuerte Os acordáis El Arena 1 Yo le llamo Arena 1 El Arena 2 Quiere que te diga Bueno Le llamo Toz y Ray Como visteis Como visteis En el 2 Bueno no En el primero En el primer En la primera isla El quinto me contó Un montón El sexto No lo hice en directo Ni en vídeo Y también Y también era igual Súper difícil Lo que pasa Que era diferente De otra forma No sé cómo era Algo raro Algo raro Parecido O eso Pero muy raro Teníamos que Estuvito Y eso Súper raro Vamos Y lo siento Que no subieron Tantos vídeos Pero bueno Estoy malo Y eso es lo que Tendré que decir Que si estuviera bueno Me hubiera grabado más Pero es que Tío Que estoy malito Estoy malito Y no puedo grabar mucho Danone Danonex 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 Que yo le llamo Danonino No sé por qué Pero da igual Vamos dejando de rollo Y bueno Vamos a ir Vale 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 Me voy a quedar callejito Un momentito Vale Chavales Lo llevamos bien Vale Vamos suprima Y porque no nos vamos No salimos de aquí Y nos paseamos Con todos ustedes Este nivel El último nivel De las islas De todas las islas Y como veis Cambio un poquito De cuadrado Como me estaba Campando ya Lo otro Vamos a ir así Me da fácil Ya papi Pero al final Te viene una de esto Vamos a ir así Lo que Lo que yo siempre Fallo es lo de esto Pero es más corto Y por eso es más fácil Es más corto Y todo eso Me da a tener nada igual Solo que uno Es más corto Y el otro más largo O sea Después de esto Viene Ahora sí que viene Ahora sí que viene Arriba así Y ahí estamos Te quedamos suprima Y bueno Vamos a dejar el otro Nivel Otra vez aquí Brindando Rex Seguimos Bueno Está bien Ahora mismo Ocho minutillos Bueno Hasta el Nuevo Mejor día Mejor mi amigo Os lo dejaré Con todos ustedes A ver Si podemos Pasarnos esto O O me enfadaré Aunque yo creo que sí Me lo voy a pasar ¡Dame amigo! ¡Dame amigo! Otra vez Estoy en casa Aquí de mi abuelo Aunque bueno ¿Qué día hay? Oye 4 de enero ¿Qué día hay? O 3 de enero No sé 6 de enero Si no me equivoco Vienen los reyes Si no me equivoco Y ya tendremos Vídeos a mil o siete A ver De las siete Veinte Y mirad las de esas Porque me van a traer Porque me van a traer Con las capturadoras Y todo eso Y está bien ¿Ve? Me van a traer Con las capturadoras Y todo eso Por ahí ¿Sabes chavales? Que hemos llegado A las cuatro mil visualizaciones En el canal Cuatro mil ya ¿Eh? En total En todos los vídeos que he grabado Cuatro mil ya De Feste Y mi amigo de Nery Llamas Mil seiscientos Tengo más visualizaciones Que mi amigo de Nery Llamas El pobre Madre El pobre Es un pobrecito Tener llamas Que tiene más Segura historia que yo Y mírame las visualizaciones Que es un manco Y mi amigo de Nery Llamas Por favor Que no lo oiga De Nery Llamas Por favor Solo Y por favor Adiós Pero no lo oiga De Nery Llamas Porque si no me voy a matar Por favor Espera Te voy a quedar callado aquí Ya ¿Vale? ¿Vale? Dios Y para la suerte Por siempre Tengo que Queda calladito ¿Vale chavales? Que me lo paso mejor así Dando calladito Por el final Y de eso Y me gusta más Porque Bueno como me lo voy a pasar al final Seguro que ¡Ay tonto! Bueno 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 chicos Vamos a ver Que vídeo Me queda como una ¡Mierda! Piché en un palo ¡Ay Dios!